Basura y olores fétidos es lo que encuentran los turistas que visitan el mirador de la avenida escénica para ver la bahía de Puerto Marqués. Hay latas de cerveza, bolsas de frituras, envases de refrescos y bolsas de plástico. Jesús Juárez Morales es un comerciante y asegura que los turistas no son los que dejan la basura. Lamentablemente pues aquí la basura pues es día con día porque los borrachos no fallan aquí en el mirador de Puerto Marqués. Pero lamentablemente el capruqueño pues cuando viene de no hay seguridad más que nada aquí y pues el capruqueño que viene de día con día, las noches con noches pues deja la basura, la tira, la deja aquí, la deja allá, la tira para el barranco. Pide la autoridad municipal que analice jornadas de limpieza, que instalen botes de basura y que traten de evitar el consumo de alcohol en esa zona. Ignacio Pérez en la Lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.